Como es habitual cuando hay ceremonias, galas, alfombras rojas, en este canal no se duerme, seguimos derecho para llevarles a ustedes la mejor información, así que ya entenderán la ojera, el cansancio porque es de madrugada y pues qué mejor que el apoyo que un like, así sea un emoticón, un comentario para que esto valga la pena. Los Golden Globes regresaron en su edición 80 en el hotel Burberry Hilton, en los que la prensa extranjera de Hollywood premió a lo mejor del cine y la televisión, además se configuran como una antesala a los premios Oscar, regresando después de un año de boycott por el rechazo a la corrupción y el racismo que venía presentándose en estos premios. Si quieres saber más de esto en un video anterior, expliqué el lado oscuro de sus escándalos. En este 2023 se transmitieron solo en Estados Unidos a través del canal NBC y en la plataforma de streaming de Peacock, en Latinoamérica no fue posible verlos ya que por lo ocurrido TNT siendo el canal oficial decidió no hacerlo, pero aquí hago un breve resumen con los mejores momentos en los que México y Argentina brillaron. Steven Spielberg venció en una de las categorías más importantes, mejor director, con los Feathermans, una cinta casi autobiográfica en la que cuenta su acercamiento al séptimo arte. Kiko han recordado en su infancia por actuar en films como Los Goonies e Indiana Jones en El Templo de la Perdición, dio un emotivo discurso de aceptación en el que reflejó el duro viaje que ha tenido desde que es una estrella infantil. Fueron los Daniels, los directores de Todo en Todas Partes al mismo tiempo, los que los llevaron de vuelta a la actuación. ¿Ustedes lo recuerdan? También se robó los aplausos su colega Michelle Yu, la actriz de Malasia que fue reconocida como protagonista de este film de comedia musical. Su trabajo fue más allá del humor y que se metió en un juego de universos, acción, surrealismo, con un dramático mensaje en pro de la familia que cautivó a los votantes de la prensa extranjera de Hollywood. En el aportado de drama, la vencedora fue Cate Blanchett por su interpretación en Thor, mejor actriz drama donde da la vida a la compositora Lidia. En la categoría de actriz de reparto se llevó a casa el reconocimiento a Angela Bassett por su increíble trabajo en la cinta de Marvel Black Panther Wakanda Forever, siendo la primera actriz en ganar un premio individual por su actuación de este tipo de premiaciones por un film basado en un cómic de Marvel y muy merecido, su gran interpretación fue de lo más destacado de esta película. Cabe destacar que el reconocimiento a Mejor Película No Hablada en Inglés fue para el drama argentino 1985, protagonizada por los actores Ricardo Darín y Peter Lanzani, dirigida por Santiago Mitre, en el que se sumerge en el juicio en el que este año sentó por el banquillo a los jefes de la última dictadura militar argentina entre el 76 y el 83. Esta producción fue seleccionada por la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de Argentina para representar al país en la categoría Mejor Película Internacional de los premios Oscar de Hollywood. Uy, ¿será que hay Oscar para los latinos? Sí, sí, sí. Luego de la gana, dio un salto a la televisión entregando un globo de oro a Tyler James Williams como Mejor Actor de Reparto, una de las favoritas de estos premios. Quinta Brunson se quedó con el premio a Mejor Actriz y también fue a Mejor Comedia para la Prensa Extranjera de Hollywood. En el apartado de la música se consideró como Mejor Canción Original a Natu Natu de Raoul Springwood para la película india de acción. Mientras que Justin Hurwitz fue el vencedor en la categoría Mejor Música en Babylon. The Beer, la serie de ocho episodios en la que la vida de un chef de alta cocina cambia cuando debe ayudar a su familia en su pequeño negocio de sándwiches. Tuvo su protagonismo en la noche. Su protagonista, Jeremy Allen White, se llevó el globo de oro como el mejor intérprete de una serie comedia o musical. La versión animada de Pinocho en stop motion del director mexicano Guillermo del Toro venció en esta categoría diciendo la animación es cine uno de los momentos más emotivos al recibir este premio que es un gran orgullo latinoamericano y quien se postula también para llevárselo en los Oscars o será el gato con botas. ¿Ustedes qué opinan? Mientras que Colin Prover ganó el reconocimiento al apartado a Mejor Actor de Comedia por los Espíritus de la Isla, una película que retrata la bruto fin de una amistad en una isla remota de Irlanda y que se llevó también la estatuilla Mejor Guión, Mejor Reparto, Mejor Director y Mejor Película de Comedia o Musical. Otro de los que sonaba con fuerza y cumplió fue Austin Butler, quien tuvo que subir al escenario para recibir el premio por su transformación en la cinta Elvis, en el que dijo, Gracias a Elvis fuiste icónico, un rebelde, te amo y nunca te vamos a olvidar. Mientras que Zendaya volvió a ser reconocida por su papel en la polémica producción televisiva e euphoria, Julia Garner ganó el premio en la categoría de Mejor Actriz de Reparto en una serie de drama por su papel de Root en Ozark. También recibieron los aplausos que comediante Eddie Murphy por sus casi 50 años de carrera artística. Y Jennifer Collins ganó por The Wild Lotus, cabe decir que fue reconocida como la mejor miniserie, lo que nunca causó sorpresa entre los asistentes a la velada, ya que casi estaba cantada su victoria. ¿Ustedes se la han visto? Al igual que Evan Peters, el indiscutible triunfador en el grupo de Mejor Actor de una serie limitada por su impactante trabajo en Dahmer. Mientras House of the Dragon demostró su impacto al convertirse en la mejor serie de drama de los premios. ¿Ustedes se la vieron? Tras todos estos escándalos que ha traído estos premios, fue muy complicado, fue imposible aquí en Latinoamérica ver la transmisión, pero gracias existe Twitter y existen las redes sociales para uno estar ahí súper enganchado. Fue emocionante saber que Argentina y México tuvieron un gran peso en estos galardones. Ya por pronto se vienen los Oscars, así que vamos a estar muy pendientes. Y en este canal, como siempre, con los resúmenes de todo lo que pasa en estas ceremonias, para que ustedes estén pendientes y yo veré, perdón, el trasnocho, eso estuvo la pronunciación en grabar, esto estuvo algo complejo, pero con un like, con un comentario, con un emoticón, me apoyan para seguir haciendo este tipo de contenidos y que valga la pena el trasnocho. Nos vemos en un próximo video, aquí como siempre con la mejor información de la cultura de entretenimiento, cine, televisión, teatro, entrevistas y muchísimo más. Los quiero, los adoro y nos vemos en un próximo video.